Cuequita y se va la primerita A ver esas palmitas Cuando me vaya mañana y tú te acuerdes de mí Ya todo será muy tarde para volver junto a ti Ya todo será muy tarde para volver junto a ti A ver ese zapateadito Te quiero, te quiero Y mi amor es tan sincero Que yo no puedo decirte Adiós amor, adiós Que yo no puedo decirte Adiós amor, adiós Se acaba, se acaba Cholita Ahí se va la segundita Cholita A ver esas palmitas Cuando me vaya mañana y tú te acuerdes de mí Ya todo será muy tarde para volver junto a ti Ya todo será muy tarde para volver junto a ti A ver ese zapateadito Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y mi amor es tan sincero Que yo no puedo decirte Que yo no puedo decirte Adiós amor, adiós Que yo no puedo decirte Adiós amor, adiós Se acaba, se acaba Cholita Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós